Uno de ellos responde a una colisión de vehículo con una motocicleta que se ha suscitado en la avenida Celedonio Ávila, a la altura del parqueo de la Universidad Misa del Saracho. En este accidente, en este hecho de tránsito, un vehículo logra colisionar con una motocicleta y producto de este accidente resulta herido una persona con una fractura en la pierna izquierda. ¿Qué crees que se había producido en el accidente? Bueno, los dos estaban en movimiento y las causas del accidente están siendo investigadas en este momento. ¿El conductor es el que se lo prueba? Sí, los dos refieren que no tenían alcohol en la sangre, según los exámenes. ¿El conductor de la motocicleta presenta una fractura en la rodilla izquierda? ¿Portaba casco o escribió? Sí, portaba casco, no tenía licencia el conductor del vehículo, del automóvil. El derroche de agua es la peor costumbre que aún convive entre nosotros. Si queremos que nuestros hijos y nietos, el día de mañana, tengan la oportunidad y no el privilegio de contar con el líquido elemento, depende de nosotros crear un buen hábito para el uso correcto y adecuado del agua. No es tarde, en Tarija aún podemos promover una cultura del agua. COSAT, el agua es vida. Esta EPSA es regular y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!